Doctor Mireles, buenas tardes. Aquí estoy con el hermano Ernesto Gallardo. Son los hermanos de la Policía Comunitaria de la UPOEC. Le quieren mandar un saludo, hermano. Saludo, mi jefe. Estamos en la misma sintonía. Nosotros estamos aquí para defender y salvar el pueblo. Igual, estuvimos harto de la delincuencia y no nos quedó otro camino más que tomar las armas para poner orden al desorden que se estaba viviendo. Y con Pagino, yo siempre he dicho, no hay una delincuencia organizada en México, una delincuencia pactada y tolerada por el mismo gobierno. Y la delincuencia organizada más grande, pues es el gobierno. Un saludo, mi jefe, y pues espero saludarlo pronto. Estamos a la orden. Gracias. Ahí está el saludo, hermano doctor. Y pues igual, cordiales, desde aquí. Al Tianguis Guerrero. Al Tianguis Guerrero, cerca de Acapulco. Saludos, hermano.